Muy buenas noches, señores y señoras, todos los que estamos inmigrantes y vivimos en los Estados Unidos. Es único que hay una persona diciendo que hay que descansar el 14 de febrero porque un día sigue inmigrante. Dice, ¿acaso él no va a pagar ese día o qué? Eso de que estemos perdiendo el tiempo es pura mentira. Nosotros, si no trabajamos, no comemos. Y amnistía, este gobierno que está, es imposible que nos dé amnistía o que nos vaya a dar papeles. Es mejor que, tal vez con un otro gobierno que sea de los republicanos, podamos obtener algún beneficio. Pero con los demócratas, nunca hemos recibido los latinos nada de beneficio. Así es de que, a trabajar camarada, su familia necesita su dinero, usted necesita. Y tal vez que si estamos perdiendo días de trabajo, perdemos dinero. Así es que, saludos a toda la raza trabajadora.